Bienvenida a esta práctica. La propuesta de hoy es el saludo al sol clásico, Surya Namaskar. Haremos para empezar dos vueltas, recuerda que una vuelta incluye dos lados, para encontrarnos con la mecanicidad de la secuencia. Seguido haremos tres respiraciones en cada asana para poder profundizar. Finalmente la última vuelta tendrá que ver con un movimiento más fluido, más dinámico. Recuerda que este saludo es una propuesta matutina donde se activa el sistema cardiorrespiratorio. Consta de doce posturas. Inhalando, junta las manos frente al pecho. Haces una escucha, una lectura de tu cuerpo. Entras en la respiración y con ello en la presencia. Haces una lectura corporal desde los pies hacia la coronilla. Las manos se juntan, las manos se sueltan, caen y empiezas. Inhalas, elevas los brazos. Buscas extensión del tronco. Exhalando, sueltas el tronco dejando caer los brazos y entras en una suave pinza, soltando plenamente el peso de la espalda y paso con la pierna izquierda hacia atrás. Entras en la postura danyana elevando los brazos arriba y extensión del tronco, sueltas, dejas caer las manos y estiras la pierna derecha para entrar en plancha. Aquí extiendes, alargas, fuerza, rodillas, pecho y barbilla. Recuerda que si sufres de cervicales puedes apoyar la frente. Inhalando, perro boca arriba, suave para empezar. Te llenas de aire y exhalando empujas con las manos, caderas atrás y arriba, perro boca abajo. Largas las vértebras, espacio. Y ahora paso con el pie izquierdo entre las manos, apoya rodilla derecha, elevas de nuevo los brazos, abre, extiendes y exhalando inicias la transición de nuevo a pinza, soltando. Con último atisbo de exhalación la cabeza, inhalando y volviendo a la verticalidad y a la extensión. Exhalando, vuelves a juntar las palmas frente al pecho y hacer una escucha del efecto de la práctica en tu cuerpo. Las manos en plegaria y vuelves. Siguiente rueda. Ahora es la pierna derecha la que va atrás. Inhalando arriba, exhalando, transitas a pinza, desde la suavidad y desde la escucha. Esta vez paso largo con el pie derecho, rodilla, dejas caer las caderas y abres el tronco. Recuerda que puedes ponerte las manos a los hombros si quieres menos intensidad. Paso largo con el pie izquierdo y transitas, apoyar pecho, barbilla, rodillas. Ocho apoyos, inhalando, estiras con la fuerza de las manos los brazos, abres el pecho y exhalando, te acomodas en perro boca abajo, sacando todo el aire. Ahora es el pie derecho el que sube, se estira, da un paso y elevas a enllana, abriendo y estirando. Exhalando, el pecho se acomoda sobre la rodilla, las manos sobre el suelo. Paso, paso, pinza, sueltas, inhalando, de nuevo creces, extiendes, siente la pelvis y las piernas firmes, exhalando, los brazos caen y a la altura de los hombros las manos se buscan, se encuentran en postura de plegaria. De nuevo, una, escucha. Recuerda que la intención no es el lograr posturas, sino la vivencia en ellas. Y vamos ahora a 30 segundos en cada postura. Inhalando, elevas los brazos y tres respiraciones aproximadamente. Y ahí te quedas observando, con una respiración larga y profunda, desarrollando más conciencia en el cuerpo, más espacio-tiempo en la escucha. Exhalando, transitas hacia pinza, dejas caer los brazos, las palmas y partes desde la comodidad. Y ahí te entregas. Dejas que la sensación de respiración esté en todo el cuerpo. Con cada fragmento, te expandes en ella. Eso es, inhalas y exhalas. Hay un micromovimiento efecto de la inspiración. Hay un micromovimiento efecto de la exhalación. Paso largo con la pierna izquierda. Rodilla al suelo. Sientes la estabilidad de las piernas y los pies. Y entras en Anjana. Brazos arriba, manos paralelas. Y la inhalación te lleva a la apertura, a la expansión, a la prolongación. Y de ahí, dejas que circule el flujo cálido. Y dejas que se absuelva ese entrenamiento mental. Permítete, aunque sea, por unos instantes fluir en un momento sin mente. Entras ahora en Plataforma. Y te incluyes en un cuerpo capaz de reconocer lo que estás sintiendo. Plenamente. En unos sentidos despiertos que se comunican. Con una realidad más vasta. Bien, rodillas, pecho y barbilla. Recuerda cuidar las cervicales. Puedes apoyar la frente. Manos debajo de los hombros. Palmas abiertas. Alejas los hombros. Y si sufres de lumbar, también puedes cuidar llevando la pelvis al suelo. Y aquí inhalando, puedes hacer una suave cobra. O esta variante de perro boca arriba con rodillas apoyadas. Bien. Recuerda que el movimiento es un reflejo de lo que hay dentro. Exhalando, entras en perro boca abajo. Puedes partir con las rodillas flexionadas. Y a medida que vas respirando, intensificar. Llevando los talones al suelo. Sintiendo los brazos activos. Soltando la tensión de la cara. Recuerda que puedes dirigir al cuerpo hacia una intención como reflejo del puerto al que quieres llegar. Relantiza el movimiento. Aquieta la respiración y con ello la mente paso. Con la pierna izquierda, rodilla derecha y anjana de nuevo. Sintiendo los brazos. Buscas tu propio límite. Exhalando, sueltas. Manos y paso con el pie derecho. De nuevo te reúnes. Muttanasana, pinza. Donde pones atención en las vértebras. Regalándoles espacio entre ellas. Donde decides la intensidad, el estiramiento y la firmeza de las piernas. Puedes ahora soltar un poquito más. Inhalar, elevar brazos por delante y arriba. Exhiendes caderas. Y de nuevo buscas expandir el tronco. Dilatar el pecho y exhalando, las manos se encuentran frente al pecho. Entramos en la última fase de la propuesta de hoy. Ahora vas a hacerlo más dinámico, con un movimiento más fluido. Donde no culminas en la asana generando una retención en la respiración. Sino que te centras simplemente en ralentizar cada respiración. Para generar un movimiento más profundo, más sentido y más bello. Hay una coordinación entre movimiento y respiración. Donde el final de una inhalación o exhalación te lleva a construir la cima de la postura. Para de repente encontrarte en la transición hacia la otra. De aquí te encuentras. Te encuentras con el cuerpo. Te encuentras con el flujo espontáneo. Inhalando arriba brazos. Exhalando pinzas sueltas. Genera elegancia y un movimiento que sale de los adentros. Paso con el pie derecho largo y entras en anjana. Abres, exhalas, sueltas. Sacas todo el aire a medida que apoyas las manos. Y un paso inhalando con el pie izquierdo y plataforma. Intensificas exhalando. Rodillas, techo, barbilla. Inhalando arriba. Abres, latas, exhalas. Y a medida que vas exhalando vas construyendo perro boca abajo. Entras en perro boca abajo sacando todo el aire. Y enseguida paso con el pie derecho y anjana de nuevo. Te llenas de aire exhalando sueltas. Y permítete encontrarte con el fluido constante. Esa constante que te mantiene despierta. Inhalando arriba. Despierta y unida exhalando manos que se encuentran. Escuchas. Y vamos ahora con la otra rueda. Inhalando de nuevo. Puedes encontrar tu propio toque personal. Escuchando y sintiendo al cuerpo como eje. Y exhalando pinza. Tu punto de partida es tu mundo interno. Y ahí paso largo con la pierna de la izquierda. Rodilla al suelo. Rodilla derecha por encima del talón. Pie derecho firme. Exhalando sueltas. Conectas con los sentidos. Y vas sintiendo al cuerpo como algo vivo. Exhalando. Entras. Con pecho barbilla. Inhalando perro boca arriba. Y suelta el objetivo de crear posturas. Y de culminar. Céntrate en el proceso entre respiración y respiración. Entre postura y postura. Perro boca abajo. Y paso largo con el pie izquierdo. Rodilla derecha al suelo. Y elevas con la fuerza y la actitud de los brazos. Expansión. Exhalando. Y te recoges. Pinza. Y los brazos se elevan. Las piernas se estiran. La pelvis se equilibra. Y se verticaliza. Cada vértebra para exhalar. Y desde los hombros generar el encuentro entre las yemas y las palmas. Dejas caer las manos. Al costado de las caderas. Y buscas una rotación de los hombros. Una rotación externa que le da espacio al pecho. Un pecho que ahora, por unos instantes, siente. Y aquí te recoges en postura fácil. Recuerda que puedes ponerte sobre un cojín. O buscar tu medio regulador. Un tocho. O postura de roca, si no, con las rodillas flexionadas. Aquietas el cuerpo. Importante eso. Importante para poder ver qué surge ahora. Qué se da en ese espacio interno. Te pones las manos en el pecho. Y vas a hacer tres respiraciones. Vas a focalizarte en la inhalación alargándola. Y la exhalación sueltas. De forma más rápida. Activando así tu sistema. Activando así... Tu energía que tiene que ver con el inicio del día. La mano izquierda sobre el pecho. El abdomen. La mano derecha sobre la caja torácica. Aquí sueltas las manos. Y vuelves a sumergirte en... Un silencio. Y con ello una contemplación. Puedes quedarte aquí más rato. O puedes cerrar tu práctica juntando las palmas de las manos. Y buscando sentir... Este cierre con un agradecimiento. Gracias. Gracias.